Oiga, mire usted, Octavio Campo, que dirige los despojos del PRD, que ya son como 12 los que se sientan con él, dice que los poquitos que quedan coinciden en que la esencia del partido en Michoacán se debe conservar. Ser de izquierda, socialdemócrata, feminista, agregando algunas cosas, ¿no? Vocación municipalista, hacer un partido digital para proyectarlo con las nuevas generaciones. Muy emocionado, Octavio Campo mencionó eso. Sin duda lo hemos platicado y hemos coincidido la mayoría en que la esencia del partido en Michoacán se tiene que conservar. La esencia de ser un partido de izquierda, de ser un partido socialdemócrata, de ser un partido feminista y agregaremos algunas cosas que sin duda hoy nos parece que son valiosas. El partido tendrá que ser un partido también municipalista, tendrá que ser un partido digital que permita que vayamos a utilizar las herramientas tecnológicas y que esas herramientas permitan que el partido pueda proyectarse de manera particular con las nuevas generaciones que son con quienes hoy vamos a estar. Oiga, nada más para que quede claro. Esto es sobre lo que quiere construir Octavio Ocampo. La rueda de prensa de ayer. No hay nadie. Y ahí está el comité paraditos atrás ahí, los que pues le tienen que aplaudir porque les paga. Por eso están ahí. Ahí están, mire. Eso, eso es, eso es lo que queda del PRD en Michoacán. Y es una rueda de prensa.